Amarela, ¿qué es eso? Deja de quemarme el chaleco, eco Amarela, 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 Amarela Amarela, 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 Amarela Amarela, 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 Amarela Amarela, 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 Amarela He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela contra, le vengo a demostrar Este bloque mantengo, me viene un hospital Y no puede imitar, cabeceiro mortal Y me mantengo, ey, tierra de hielo, ey Hielo agachado, yo cabeceiro Ay, pobre, tenía